Y cuando hablamos de personal, yo por ejemplo, cuando he dicho eso del teatro, yo no sé, bueno, algunos sí lo sé, pero ni me importa, yo contra las personas no voy. Yo voy contra los hechos. Y el ayuntamiento, estamos discutiendo aquí las tasas, peleándonos a lo mejor por 30 o 40 mil euros, pero ya lo dije hace, esto no viene con vosotros, viene de tiempo atrás, que por ejemplo, en el polígono industrial de Bastida, que allí se pudo hacer un convenio muy bien y haber sacado sus dineros para el ayuntamiento. Y este señor ha pagado, perdona que termine, este señor ha pagado 9.000 euros de multa, menos que quien pone una casa por ahí, 9.000 euros de multa y puede hacer ahí 2.500 metros de nave gratis. Y eso, señor, eso es perjudicar al ayuntamiento. Y es mi opinión, pero es mi opinión muy eso. ¿Por qué no me ha puesto en contra con el zapatero? Porque todo el mundo dice que nosotros somos tan malos. El zapatero no me ha puesto en contra porque el ayuntamiento deja de recaudar, por esos conceptos, entre un millón... No, no, déjame que... Es que ha variado de... No, no me estoy variando porque luego me dicen que uno sí, que otro no y que no sé qué. Deja de recaudar entre un millón y un millón y medio. Y el ayuntamiento está en la bancarrota. El ayuntamiento, según mis cuentas aquí, sino que me digan lo contrario ahora, el ayuntamiento de aquí a unos meses, a no ser que ojalá salga lo de esto, el ayuntamiento, no hay ninguna garantía de pago a trabajadores, ni a proveedores, ni a nadie. Ni a nadie. O me equivoco. No. Entonces, por eso, cuando digo que se perdone, que no se... y por eso nuestra intención de que se genere dinero, que es donde podemos generar, porque un acuerdo, por ejemplo, como te ha dicho el polígono de la olla al campo, genera más dinero que todas las discusiones estas que tenemos esta noche. Y aquí se lo deja perder. Porque eso se hace en todos los sitios, menos en Abarán. No sé por qué. No sé por qué. Menos en Abarán. Y esa es nuestra opción. Y no es que nosotros estemos contra fulano, contra melano. Nosotros estamos con lo que es lo que tiene que ser para el ayuntamiento. Entonces, quiero que tú me digas a mí, porque según mis cuentas, faltan 3 millones de ingresos para el ayuntamiento. Seguro que las cuentas que yo cojo de aquí, a ver si es que es verdad que soy tan tonto como dices, o no lo soy. Tanto no. Bueno, tanto no. Venga, mira, te contesto. Red, que tú me haces mal lo que yo te pueda decir. Mira, ahí está el interventor. Si algo él cree que está mal, que me lo rectifique. Mira, ahora mismo, en los ingresos tenemos un superávit de números redondos, para que todo el mundo le entienda, de un millón de euros. Y ya estamos, antes de hablar, déjame que termine. Esto ya estamos con el asunto anterior, que venían préstamos, no se contabilizaban y todo era beneficio. Pero yo no te voy a dar la cuenta. Sí, eso es lo que tenemos de superávit. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que hay en números redondos 3 millones y medio en contra. Luego, 1 y medio, o 2 y medio, mejor 2 y medio, es el déficit que habría. Pero bueno, estamos mirando la partida de ingresos. En la partida de ingresos hay que tener en cuenta que no está terminada. Faltan por recibir de los fondos del Estado, que eso es verdad, que no es como el vuelto solar, que está complicado, pero esto es así, ¿no? Faltan por venir aproximadamente 500.000 euros, que eso hay que ponerlos ahí y les restan de pedir. Entonces, la basura falta un trimestre, que son casi 150.000 euros, que no están ahí. La policía, faltan dos semestres, que son 150.000 euros. Una subvención de 78.000, que también tienen que venir. Y la plaza de tonos, que faltan 10.000 euros. Más el autovía, que son 170.000. Todo eso hay que restarlo a los 2 millones y medio. Esto suma aproximadamente un millón. Entonces, el déficit, el déficit no serían dos y medio, porque le tenemos que quitar un millón de cosas que están pendientes por venir y que son de verdad, que no es que están en el aire. Entonces, el déficit sería de un millón. Pero también hay que decir que yo lo he dicho muchas veces a mis compañeros, por favor, no agotemos las partidas de gastos, no las agotemos. Puedo ser la festegos o puedo ser la que sea. ¿Por qué? Porque si las partidas de gastos no las agotamos, esa diferencia de agotarlas a no agotarlas, también hay que restárselo. Porque el déficit se produce de la siguiente forma. Si yo hago un presupuesto y nosotros no tenemos facturas sin consignación presupuestaria, como le prometía Pablo, nosotros no podemos tener déficit en la parte de los gastos. ¿Dónde está el déficit? Si yo hago un presupuesto y digo, oye, voy a tener 300.000 euros de la subvención de gasto corriente de la comunidad, y me lo quitan, y yo ya lo tengo en presupuesto, pues tendré 300.000 euros de déficit, porque así ha sido. Si durante el transcurso del año me quitan 70.000 euros de la policía, de la policía tengo otros 70.000 euros de déficit. Eso no lo puedo remediar. Y si yo tengo una parcela de un solar que van a edificar, que son 450 por ahí, pues yo sé que cumpliendo al máximo con los gastos, recortando el gasto corriente, recortando el gasto corriente, yo voy a tener un déficit de un millón o un millón y algo. Pero no porque lo haya gastado y lo haya hecho mal. Yo cuando hice el presupuesto no contaba que los 300.000 euros de la subvención de gasto corriente me la iban a quitar. Ni sabía que me daban 10 policías y después me quitaban la mitad. Eso ha venido después. Yo te digo que el déficit se produce porque no se recauda lo que dice en los ingresos. Y eso es lo que va a pasar, que no se va a recaudar, pero no porque se haya hecho mal, ni se haya maquillado. Aquí no se ha maquillado nada. Yo solamente digo, oye, los 300.000 euros no van a valir, y nosotros de aprovechamiento, ni un céntimo, solamente puso uno. El único que puse, que es el solar ese que no digo nombre, pues hasta ese, no se ha hecho ninguno. Cero, cero, cero. Y ya termino. Y he dicho yo antes que los coches se venden la mitad. El equipo de venta de los coches es lo mejor que hay en el mundo. Venden la mitad. ¿Es que pasa que son malos ahora? No, es la situación. Y la situación es de estar en España, en la comunidad y en Abraham. Y yo lo he explicado mil veces. Y no te digo nada de lo que tú hayas dicho. Yo simplemente te digo que estas anotaciones no están, y que el déficit, yo lo digo ahora mismo ya. Están en un millón y algo. Pero un millón y algo, que es lo que no hemos cobrado, porque no se ha cobrado, porque no se ha cobrado. Pero no porque yo lo haya maquillado. Yo también respondí siguiente pregunta. No me preguntes más. Esta pregunta se ha respondido ya. No hay debate, son preguntas y respuestas. No hay debate en las preguntas. Por favor, siguiente pregunta. Yo había preguntado otra cosa. Venga. En la ejecución de gastos, hay muchos gastos que no se van a ingresar tan bien. ¿Sabes lo que? Solo ha hablado de los ingresos. Pero hay muchos gastos que se van a superar. Y no estoy de acuerdo contigo en cuanto dices que la diferencia va a pasar de los dos millones de euros, de la deuda. Y luego lo veremos. Y luego lo veremos, porque esto hasta final de año no se va bien. Mira, mira. ¿Sabéis yo cómo van las cosas? Yo no sé muy bien. Lo que tenemos que hacer es agrupación de partidas para ver entre todas las partidas cuál se puede asumir y cuál no se puede asumir. Yo te digo a ti que los gastos no se van a agotar. O sea, que va a agotar poco, pero se va a agotar. Pero el déficit no va a ser por eso, porque cuando los gastos se agotan, surgen las facturas sin consignación presupuestaria. Que aquí, aquí las facturas sin consignación presupuestaria, desde los 12 años que pedís de auditorías, no han parado de venir. Yo voy a ser el primero que las ha frenado. He frenado las facturas sin consignación presupuestaria. Y si viene alguna, es porque la han presentado fuera de tiempo el proveedor correspondiente. Eso lo he hecho yo. Y claro, yo quería que me animaría allí nada más, Pablo, por todos los lados. No, Pablo, yo te hablo de la realidad. La realidad no es... Si hay un préstamo, perdón, si hay un préstamo del plan de pago a proveedores, hay un préstamo... Yo ya sé que eso no es superávit, yo lo sé. Yo lo sé. Y ya lo elimino. De primera ya lo elimino. Y no me digas lo que hacía antes, porque yo ya lo sé. Y sé que tú también lo sabes. Y yo lo hago como hay que hacerlo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Y aparte, para terminar. Vale. Dices que los coches se venden la mitad. Estoy de acuerdo con ello. O sea, nadie discute que la crisis está como está y que no está como antes. Pero te voy a decir una cosa. Aquí no se vende nada. Y aquí no se vende nada porque en toda empresa, como tú dices, tiene gente que vende. Porque aquí no se sale a vender. Nos sentamos aquí a que nos caiga la breva. Y la breva no ha ganado. Por favor, no digas eso. Pero ya termino. No, no, no. Déjalo. No, termino yo. Mira, te voy a decir una cosa, Ferrer. Cuando tú estabas... Y terminamos enseguida, que nadie se canse. Que termino enseguida. No sé, se sepa. Cuando tú estabas, Ferrer, ¿tú inventaste que el canon del agua te iba a tocar a ti? ¿Tú inventaste que de Casablanca te iban a venir 100 millones de pesetas? ¿Tú lo inventaste tú? ¿Te inventaste tú que los aprovechamientos te iban a llover del cielo? Era la época que no te estoy culpando de nada. Era la época que era muy favorable. Si yo tuviera esos ingresos que tú tuviste, yo sí te garantizo una cosa. Que yo no hubiese presentado 2 millones de déficit en 4 años que estuviste. ¿Eh? Yo no los presento. Los 2 millones de déficit. Cuando nosotros estuvimos, tú que nos criticabas. No te critico. Los gastos, los gastos nuestros, aquí vinieron a hacer sus encenas para todos los agricultores porque se fueron a buscar a Madrid hasta aquí. A ver, a ver, a ver si viene. Ahora no se va a venir algo. Búscala. Búscala. A lo mejor no viene tanto, pero viene mejor. Bueno, yo no sé si voy a un sitio, pero nada más que tenéis que ver las noticias de Telabarán. O Telabarán o Radio Barán o... La verdad. Son las noticias son los que han hecho. Vale, correcto. Se acaba el punto. Siguiente pregunta. ¿Qué tiene que hacer más? Bueno, si se puede intentar ser... No, no. Y soy breve. Para el concejal de personal, bueno, como el pleno pasado te pregunté sobre la limpieza, la conservación de los espacios públicos que están muy transitados, ya he visto, por lo que he visto, con la ayuda de la gente del paro, están los espacios públicos muy bien, de limpieza y todo eso. Espero que cuando se termine el trabajo de los parados siga estando igual como está ahora mismo en la actualidad el Jarral, el parque, la Noria y todo lo demás. Y ahora te quiero hacer un ruego, una propuesta. En el parque del Barranco Judío se está deteriorando, pero a paso agigantado. Hay inmobiliario que está roto, se están llevando hasta de los parques, efectivamente, cochos. A ver si le podemos dar alguna solución, llevarlo, trasladarlo a cualquier, que guardarlo en dependencias municipales, porque se están llevando hasta los faros de la iluminación. Entonces, vamos a ver si entre dos podemos darle alguna solución para que, mientras que no se pueda abrir el parque, sufra el mobiliario, que es una inversión para el pueblo, sufra lo menos posible y se conserve el ramón. Vamos a ver. Respecto a lo primero, yo te digo que el Jarral siempre ha estado limpio y solamente ha sido sucio puntualmente. Las cañas ahora mismo... Bueno, sí, el tema de las cañas vale. ¿De acuerdo? Eso porque cuando la limpieza... La zona... No, pero bueno, es que no te tienes que ir más abajo del puente, solamente la zona que circunvale al Jarral porque hay árboles que se lo están comiendo a las cañas. Vale, pero estamos hablando de un tema... Yo puedo defender el tema de la limpieza, ¿no? Es decir, allí hay un operario, de la conservación hay un operario que, bueno, excepto casos puntuales, como pasó este verano, por una excesiva cantidad de bañistas, una cosa concreta, y claro, los recursos son limitados, ¿vale? ¿Qué está sucediendo? Que ahora, con la gente del paro, como tú mismo dices, como se dice normalmente, la limpieza se ha reforzado y eso se nota muy bien. Lástima que no lo tengamos todavía. Si dejas, por ejemplo, en el tema del Jarral o en el tema del jardín que hay enfrente del parque municipal, si dejas mucho tiempo que crezcan las cañas, pues al final los árboles que se han puesto ahí de decoración, al final se los comen las cañas y tienes que volver a replantar y es otro costo más grande que conforme salen las cañas, aunque, que no te estoy diciendo que quiten las cañas, o sea, que no, que quiten las cañas continuamente de todo el río, sino de las zonas donde va la gente. Antes de que sigas, eso es de confederación y eso es la de medio ambiente, lo sabe, y estará, estoy seguro que mi compañera estará encima de ello. Te lo comento porque hay diferencias cosas, ¿no? Respecto al jardín estoy de acuerdo que se estaba, no es que se esté deteriorando ahora, que ya estaba deteriorándose. Pero es que ahora se están robando cosas. No, no, si robando, vamos a ver, nos estamos planteando que hace ya tiempo que yo voy allí con una cierta frecuencia a ver cómo va el tema y el planteamiento nuestro es, todavía no tengo roces, que no lo hemos decidido, si coger los artículos que están allí y ponerlos en otros parques o guardarlos, pero se están llevando el costo. Entonces la cuestión, estoy de acuerdo contigo, que allí hay que adoptar una solución, por lo menos las cosas movibles. Claro. Y porque allí hay cosas que van a ser inevitables, ya has visto cómo están las barandillas, pero es que las barandillas estaban así hace tres años, dos años o tres. Te lo comento porque... Bueno, no, pero a ver, no es cuestión de echarle la culpa a... No, si yo no hablo de nadie. Ah, anterior, sino que se está deteriorando ya de una manera que... Que estoy de acuerdo contigo de que allí, por lo menos la parte movible... Que es una inversión que no debemos dejar que se deteriore hasta el punto de que ya no vuelva, de que sea inservible. Es lo que... Bueno, la característica del parque la sabéis vosotros, ¿sí? ¿Cómo es? Sí, 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 sí. No, pero que es una propuesta para que... Se acepta, se acepta. ¿Vale? Yo ya no tengo nada más. No voy a ser nada más. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Es que hay una concejalía aquí en este ayuntamiento sobre el que no se vea absolutamente ningún movimiento. Y es de agricultura, Gemma. En agricultura están pasando cosas gravísimas. Están habiendo recortes de todo tipo, pero en agricultura están pasando cosas gravísimas. Y aquí vivimos de la agricultura. Vamos a ver. El recorte medio en los ministerios es de un 9%. En agricultura un 32%. El tema de los seguros agrarios es gravísimo. Gravísimo. No subvencionan nada de seguro agrario. La ayuda para el tricudo rojo la han eliminado. Ayuda para las feromonas las han eliminado. Todo lo que te puedes imaginar lo han eliminado. Todo. Y yo no he visto ni un comunicado de prensa, ni una nota de prensa. No sé si hay afectados, por ejemplo, en caminos rurales por las últimas lluvias. Y había un plazo que se podía solicitar una ayuda a la comunidad autónoma. Yo no he visto nada, no he visto ninguna noticia sobre este tema. Entonces, nosotros aquí nos guste más o nos guste menos, vivimos de la agricultura. Yo creo que se tenía que reactivar esta concejalía, porque aquí desde luego están pasando cosas muy graves, que van a hacer que se desaparezcan muchos agricultores, pequeños y medianos agricultores. Entonces, aquí vamos a que haya un latifundio como había antes y que una persona o dos personas controlen todo el cotarro y los demás, pues que seamos sus siervos. Bueno, Victoria... La pregunta que te quiero hacer es si tienes algún plan. ¿Tienes algún plan? ¿Has visto esto? Otra cosa también, por ejemplo, perdón, es que se me olvidaba. En muchos ayuntamientos de Murcia se ha celebrado el 50 aniversario de la PAC. Aquí ni se ha nombrado. Y son ayuntamientos que son del Partido Popular. De la PAC. Política Agraria Común. Este año es el 50 aniversario y se han hecho celebraciones en muchos ayuntamientos. En muchos. Aquí ni se ha nombrado. Entonces, yo creo que aquí vivimos de la agricultura y no sabemos lo que es la PAC. Y no sabemos que estamos negociando en Bruselas una nueva PAC. Entonces, por favor, yo creo que es algo muy importante en este ayuntamiento. ¿Qué planes tienes? ¿Qué piensas hacer? Bueno, Victoria, es verdad que a lo mejor esa costejalía aquí no se oye, pero yo, ante estos recortes, lo máximo que puedo hacer es ir a Murcia, hablar con el consejero. Sí, hablar con el consejero y decirle. Pero es que me va a decir lo que tú ya sabes que me va a decir. Yo publiqué hace poco una noticia en la cual invitaba a los jóvenes a que sean emprendedores porque hay una ayuda para jóvenes agricultores, en los cuales lo ayudan a que emprendan la agricultura. Yo publiqué esa noticia para ver si alguien se animaba a emprender la agricultura. Nadie se ha animado. Yo publico lo bueno. ¿Qué puedo hacer yo ante esto? Son cosas que vienen de Madrid. ¿Qué hago ante esto? El tema, por ejemplo, de la ayuda de los jóvenes agricultores. Es cierto que lo pusiste. Y sí que puede hacer. Yo creo que ve a hablar con el consejero. Yo qué sé. Reactiva. Hay cosas. Se están haciendo programas en los colegios. Con el consejero de la agricultura. No lo sé. Anda a ver a Madrid. Anda a ver donde haga falta. Pide ayuda para los agricultores de este pueblo. Entiendes. El tema del seguro es un tema sangrante. Sangrante. Sí, el 19%. No lo vamos a jugar a cara o gru. Porque no podemos asegurar nuestras cosechas. Eso es gravísimo. ¿Te puedo hacer un reloj? Sí. Tu esposo, que en verdad está metiendo en el tema de la agricultura. Sí. Él y yo. Los dos. Bueno, te agradecería que, si te parece bien, que esos temas que vosotros estén más próximos a ellos, estén más metidos en ese meollo, que cosas que a nosotros solo podemos hacer por informe o por internet, o porque cualquier información que nos mande, no estamos tan cerca como vosotros de lo que es la problemática. Te agradecería mucho que mandase bien a la alcaldía o bien a la concejalía esos temas, porque, por ejemplo, eso del PAC, que te diga, yo soy maestro y a mí estas cosas. No, pero yo sí soy invitado. Te agradecería mucho, de verdad, que a mí colaborásemos, tanto el gobierno como la oposición, en ese sentido. Ya que estéis más cerca de lo que es la problemática en sí de la agricultura, mandaseis toda la información que tuvieses para nosotros tener, o sea, algún, por ejemplo, no sé, algún indicativo para seguir un camino. Eso también es un ruego que traigo a ti, Victoria, si te parece bien. Victoria, de todas formas, también te digo que he preguntado a varios agricultores, a las empresas grandes que hay y todo eso, que cómo había sido la cosecha, que cómo había sido el tema de la agricultura y todo eso, parece que ha sido bastante positiva este año. Este año parece que ha sido bastante positiva y que la gente ha salido bastante bien en el tema de la agricultura. Pero es cierto que con estos recortes vamos a ver lo que pasa, vamos a esperar al año que viene a ver lo que pasa y si alguien me necesita de agricultura, lo que sea, que quiera que vaya con el consejero, lo que necesite, yo estoy aquí. Pero este año la agricultura yo creo que ha sido bastante buena, el tema de la agricultura. Este año no ha estado mal, pero lo que no te han dicho es que venimos de dos años críticos, atrás, donde la fruta había que tirarla al suelo porque no teníamos, no sacábamos ni lo que nos costaba el agua que le echábamos, nada, mucho menos en los jornales. O sea, que si este año ha sido medio regular, que no nos hemos hecho multimillonarios, si ha sido medio regular ha sido para cubrir los préstamos que tuvimos que hacer para cubrir esos dos años de déficit, que fueron impresionantes. Que cuando hablan de crisis, de crisis, de crisis, los agricultores llevamos en crisis no sé cuántos años, muchísimos más. Entonces, es un pilar básico de la economía abaranera. Por lo tanto, vamos a fomentarla. Y vamos a hacer todo lo que podamos para que esto se inscribe. Pues también estoy disponible, como es Jesús, para que vengan, me hagan propuestas, lo que quieran. Y además es un fuente de empleo, es una fuente de empleo. Entonces, vamos a hacer todo lo que podamos porque son cosas que pueden dar trabajo, pueden dar trabajo y es una fuente muy importante. Es cierto. Pues ya está. Aceto tu ruego y cuando quieras nos reunimos para tratar fomentada un poco más el tema de agricultura. No, no, no. Pero el grupo municipal la viste bien. Fernando, cuando quieres. Bien. Esta va dirigida al señor Carpena. Hace ya algunos meses en un pleno rogué que se controlaran las grúes que hay en varias obras que están paralizadas y que se llevan a cabo un mantenimiento de seguridad. ¿Eso se ha hecho? No, no se ha hecho con esa. Tiene razón. Sí se ha mirado el tema y sabe eso, pero el problema es que la mayoría pertenece a los bancos porque tienen las propiedades embargadas. La mayoría de grúes que ves paradas en el municipio ahora mismo están embargadas. ¿Vale? Vale. Y se ha contactado porque llega un proceso, en algunas estaban en trámite, otras se podían ver y hay que hacer un proceso para que el banco después intente quitar los peligros que hay en ese sentido. Porque es a la que te refieres exactamente y se ha visto el tema, pero no se ha podido hacer nada de momento. Es que no, pero hay que hay una, hay varias, ¿eh? Hay varias, bueno, y llevan mucho tiempo así y eso es un peligro, hombre. Porque tú, cuando están los operarios trabajando, ellos mismos saben si están bien o están mal, pero ahora es que llevan muchos años paradas y nadie sabe si están bien o están mal y eso... Pero eso también es una propiedad privada a la cual hay que pedir permiso para entrar y toda la historia. Y alguien tendrá que controlarlo. Ya, pero... Que cuando el ayuntamiento cobra una fianza a una obra para dar licencia, en esa fianza se supone que va incluido todo esto. Se supone. Pues si no tenemos más remedio, se ejecuta esa fianza... Existen muchas dificultades, pero sí se ha visto el tema y está encima de la mesa para retomarlo cuando se pueda. Vale. Esperemos que en el próximo pleno no te lo vuelva a preguntar a ver que me conteste. Ahora, te pregunto de cuándo se va a llevar a cabo la limpieza... Eso le voy a preguntarme bien a Jesús. De las calles y las carreteras, la lluvia es pasada. Porque hay varios puntos que son peligrosos por la cantidad de tierra que tienen. Si quieres te lo número. En la avenida de Estación, antes de llegar a la redonda que va a la avenida de Blanca, todo el margen derecho está lleno de tierra. En la red de la Virgen del Oro igual. Y, por supuesto, en la carretera que va a la olla del campo. Y eso, sobre todo para los ciclomotores, es un peligro. Fernando, te lo digo, la delegación del Gobierno nos mandó una carta en la cual nos decía que le diéramos todos los daños relacionados con lo que había pasado en la bala de las lluvias y tienen todos los daños. No creo que tarden en actuar respecto a eso. Yo creo que con todos los operarios que tenemos ahora, tampoco cuesta con trabajo mandar dos operarios y limpiar un poco la calzada. Es que esas carreteras, si son de carretera, nosotros no... No, la carretera que es calle, la avenida de Estación, hasta la redonda, eso de ahora... ¿Dónde empieza la carretera? Vamos a ver, vamos a ver, se ha hecho... Mira, desde el primer momento, se mandaron a todos los operarios, esa misma tarde, después de llover, a realizar la limpieza. En la Virgen del Oro se buscó un tractor para poder hacer la limpieza de lo más urgente. Y allí están los vecinos de testigos. Se hizo lo más urgente, es decir, en la calle Colón, que por ejemplo, siempre es un desastre a la hora de llover, ¿vale? Después, ¿qué sucede? Que por el tema de lo que tú dices del operario que tenemos, ahora que tenemos la gente del paro, ¿eh?, por lo menos así, se están realizando por determinadas zonas las que quedan pendientes de limpiar, ¿eh? De acuerdo, entonces, la parte que es de carreteras, que hay una parte, se hizo la gestión, y la otra, vamos, se están limpiando todavía, hay zonas pendientes de limpiar, pero porque hay que marcar prioridades, ¿de acuerdo? Parece que se está preguntando que lleva otra vez para que se limpie con el agua. No, no, eso no es cierto, y aquí sí algo... Jesús, eso fue el día 28 de septiembre, 29 de septiembre, si no me equivoco. Vamos a ver. 28. Y estamos a 18, ¿se ha pasado? 20 días. 20 días, vamos a ver. Yo no tengo tiempo. Fernando, se limpió lo más urgente de un día extraordinario en el sentido de la lluvia. Según las mediciones que hubieron, 65 litros por metro cuadrado, que hacían 25 años que no. Vale. Ahora, el tema de la limpieza se afrontó, desde el primer momento se afrontó. Si queda algún punto que se nos haya escapado por cualquier momento, por cualquier motivo, ¿de acuerdo? No te preocupes, que ponemos y se limpia. Bueno, ¿de acuerdo? Por falta de mantenimiento en el tejado, cosa que me costa, que la directora la ha pedido en varias veces y no se ha llevado a cabo. Quiero saber, yo la pregunta es, quiero saber qué pasos se van a seguir o qué trámites se van a seguir para ponerle solución. Porque esto que no ha pasado ahora puede volver a pasar y porque te recuerdo que el tejado está sin sellar. Igual que entro, creo que te llamaron a ti y me llamaron a otro con tejado y me llamaron a mí para que lo viéramos. Estaba la tarde allí. No, no, el alcalde fue al día siguiente. Yo estuve ahí la misma tarde. Había un palmo de agua. A ver, Fernando, mira. El alcalde fue al día siguiente y el otro alcalde yo no lo he enterado. No, no, el alcalde es el alcalde de Mauno, que yo sepa. Rosa. Un palmo de agua en la aula. Yo ya, no sé, cuando quieran me contestan. A lo mejor influyó parte de mantenimiento, que no es exactamente todo eso el problema, porque tú sabes que hay pegado al edificio un pino, que periódicamente se limpia el tejado y se hace, ¿vale? ¿Qué pasó ese día? Que cayó muchísima agua muy poco tiempo y eso, por mucho que esté limpio el tejado, se agua arrastra, arrastra eso de los pinos, la juma, eso de los pinos. Vale. Otro problema era que las canales que estaban mal, pero no de mantenimiento, sino mal de estructura, de cuando se hizo el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Que luego, en vez de salir para afuera, iba para adentro. Ahí se juntó todas esas circunstancias. ¿Y se le va a poner solución a eso? Sí, se le va a poner. Sí, se le va a poner. Un disparate, pero es que es cierto que no solamente es tema de mantenimiento del colegio. La solución está a los técnicos. Bueno, tú sabes, Fernando, que ese mismo día los técnicos de la comunidad autónoma vinieron a ver qué había pasado. Y la solución la tiene. Es que te recuerdo que mañana tenemos aviso de gota fría, lo sabéis, ¿no? Sí, mañana tenemos aviso de gota fría. O sea, que no puede pasar otra vez. De todas formas, Fernando, se ha llevado a cabo una... Perdona, Federico. Si 46K, ya en el mediodía no pasa nada. De todas formas, Fernando, te digo una cosa. Hemos podado todo lo que ha sido posible poder dar dentro de Espino para que no pase eso otra vez en caso de que haya mucha agua. De acuerdo. ¿Vale? Esperemos que se solucione antes de que vuelva. Ahora quiero hacer una pregunta, Gemma. ¿Con qué motivo se quitaron los contenedores de cartón de muchos puntos dentro del pueblo antes del verano? ¿Y para cuándo se piensa reponerlo? No sé si leíste en la prensa, pero se mandó una nota de prensa en la cual se decía que los contenedores de cartón estaban dando muchos problemas a la hora de recogerlos. Entonces, se pueden dejar, pero en vez del contenedor, en el suelo, porque por la mañana lo recogen la ESO. No tenemos pensamiento seguramente de volverlo a poner. No se van a poner más contenedores de cartón. Pues estamos perdiendo el reciclaje. No, no estamos perdiendo. La gente lo mezcla, ¿eh? No sé si ahora la gente mezcla, el reciclaje mezcla con la basura orgánica. O sea, normal. No, lo dejan encima del amarillo, pero no lo mezclan. Lo dejan encima. Y dentro de los... Que cuesta mucho meter el cartón y lo hago el lado. No hace un paseo y verás que hay dentro de los verdes cartón muchos hirios. De todas formas, nosotros, los establecimientos, que son uno de los que más reciclan cartón, porque sabes tú que vienen camiones y tal, o sea, yo hoy he recibido una llamada esta noche para que mañana el camión esté ahí en su tienda para recoger. O sea, que el cartón se recoja igual. Y los otros que hay que son rígidos, que no se pueden abrir, ¿eso tampoco se piensan poner? Eso no se han quitado. Pero es que ya que han quitado los que habían azules, pon de los otros, ponme. Es que eso vale dinero. Y los azules no se ponen. O sea, es que yo no lo entiendo por qué se han quitado. No lo entiendo. Fernando, hemos quitado los azules porque creemos que el recoger el cartón puerta a puerta, es más, o sea, no recompensa más que tener los contenedores puestos en el S, porque ahí sí que los mezclan. Ahí sí que mezclan el cartón con el, porque el del cartón no lleva el agujerico como lo puede llevar el del plástico. Sí. Entonces, se abre entero para que coja, ¿no? Entonces, ahí sí que lo mezclan. Entonces, era un problema, estaba suponiendo un problema para el reciclaje. Bueno, y también tienes que controlar el horario cuando la gente echa la basura, que todo el mundo lo hemos visto a 10 horas. Entonces, sobre todo a mediodía, a media mañana, a media tarde, que luego se forma un... Yo te puedo asegurar que a quien yo he visto se ha vuelto a su casa con su bolsa de basura. Sí, pero tú puedes tanto, sí, tienes que controlarlo. Ya, ya. Tienes que controlarlo. Intento. Bueno, y otra cosa para contestar de personas, que llevamos más de un año de gobierno, y yo creo que desde el primer día, desde mi grupo político, solicité la colocación de pasos sobre elevados en distintos puntos del pueblo, y sobre todo en los colegios. Me dijiste que eso parecía muy difícil de hacer para nuestra operaria. Yo creo que, por lo menos vamos a intentarlo. Creo que debería intentar hacer uno, uno. Y si ves que no sale bien, me vuelve a decir, oye, mira, esto es imposible. Pero, Casú, tenemos mano de obra, tenemos mano de obra de sobra, tenemos gente... Mano de obra de sobra no tenemos, ¿eh? Bueno, de sobra. No tenemos, ¿eh? No tenemos mano de sobra. Que sea un tema que... Tenemos gente cualificada, son capaces de hacerlo. Y esto es algo prioritario. No tocarlo ahora. Cuando quieres. Vale. Bien, pues resulta que preveyendo el principio de curso, ¿eh? Y no se han puesto todavía, precisamente, por el tema de la mano de obra, el tema de lluvia, las fiestas... Te lo digo porque a medida de las fiestas me vino el pedido, ¿vale? No de lo que tú quieras, de los de cemento, ¿vale? Que a ver si hago consigo algo. Es que son esos los que tendrán que... No, ya, ya sé que eso de goma... No, pues de eso de goma va a ser de lo que vamos a poner en los distintos colegios. Que ya está, que ha llegado el pedido, ¿de acuerdo? Y los de cemento, ¿eh? A ver si encuentro, porque le pregunto a uno lo que tú dices de la operaria, ¿vale? Hombre, ta, cua... Y me dan una confianza a la hora de tirar para adelante... ¿Por qué no vas a la oficina técnica y le preguntas al alquitecto que tengo al alquitecto? No, si a alguien, ya le pregunté a lo anterior. Y que te diga, oye, esto se hace así, así, así. Y que te dé instrucciones para que se las dé al operario... Para hacer uno, nada más, y lo probáis. Si sale bien bien, si no hubo nada. De principio, estando de acuerdo contigo de que, sobre todo en los colegios, hay que poner determinadas limitaciones, sobre todo a donde estamos y ahora se están quitando, se van a poner, ¿vale? Lo otro queda pendiente de ver si vamos, si podemos... Pero en el próximo pleno te lo tengo que preguntar otra vez, porque podremos... Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Lo puedes preguntar el próximo pleno y todos los plenos que quieras. Claro, nada. Porque yo haré lo que sea conveniente en función de los medios que tenga, ¿vale? ¿Entiendes? Pero interés igual más que tú. Jesús, ahí hay que establecer prioridad. Ya has dicho que llevamos más de un año y desde el primer día te lo dije y aún no se ha hecho ninguno. Y eso es algo de prioridad. ¿Te he estado dando explicaciones? Vale, ya está, ya está. Y si lo tengo que dar todos los plenos, te lo daré. En el próximo te lo voy a preguntar, porque no se ha hecho. Y ahora, este va, creo que al señor alcalde, porque no sé quién me va a poner. La nueva autovía de Valencia, la salida que tiene, no sé si ahora pasa por ahí alguna vez, eso está fatal. Sé que eso no corresponde al ayuntamiento, porque eso ni siquiera estaba, creo que es de Blanca. No obstante, se le he pedido a carreteras. Pero, exactamente, habrá que poner alguna solución. No solamente le he pedido eso, le he pedido otras dos peticiones que me han hecho los vecinos que tiene el papel de la entrada o la directura en carreteras nacionales. Porque tenéis que saber, por cierto, quizá no lo sepáis, que si sales de la olla del campo, como si sales a la gasolinera, a la gasolinera de la Cepsa, y te vas para la autovía, vas a entrar a la autovía, tienes que girar a la izquierda, imaginaros bien. O sea, como si viese de junilla, tienes que girar a la izquierda. Bueno, pues ahí hay, para girar a la izquierda una línea continua, sin embargo, para salir hay una discontinua. Entonces, todas las personas que vienen de aquí, como les sobra el dinero, hay algunos que se ponen en escondidico para aquí, cuando giran para acá, porque si no tienen que irse al quinto vino a dar la vuelta, pues les pegan unos viajes que ya han echado el día. Entonces, solicité con urgencia que quiten esa discontinua y la dejen continua. Si no lo sé, esto te lo digo. Y también, más adelante, que hay una empresa que tiene muchas salidas de camiones, también, para incorporarse a la autovía, que también quiten eso. Tiene ya la orden de la mañana que te hace la... porque fui a... no, ¿cuándo fue? ¿El 27 de septiembre? No me acuerdo, cuando fui, fue el mes pasado, lo hice. Cuando me hicieron la petición, el primero que me hizo la petición de la Oiga del Campo, porque yo, la verdad, no me he dado cuenta. Eso también lo tengo pedido. Abundando en lo que dice Fernando. Pero, una cosa es pedir, la otra. Eso son sencillísimas cosas que depinturamos. Y ya, la última... Yo iba a preguntar sobre los huertos solares, pero más que te voy a decir, que cuando tenga reuniones con la Administración Económica, que tenga la bien a informarnos al resto de grupos políticos, como representantes del pueblo que somos, y que no nos tengamos que entender por la prensa, porque yo, si no lo veo en el periódico, no me entero de las cosas que pasan. ¿Verdad, Jesús? Creo que debería... Fernando, te digo una cosa, respetate. Cuando hago la rueda de prensa, doy la noticia de primera mano, yo no la apunto. Te informo mejor, y te lo digo, es sin ironía, te informo mejor. Pero, si lees las ruedas de prensa que oí, las noticias que surgen de ahí, que si te hablo yo de ti, que te puedo hablar cuando tú quieras. Sí, sí, entonces está muy bien. Pero se me olvidan detalles que en ese momento tengo fresco y le digo las ruedas de prensa. Y tanto trabajo cuesta... Oye, esta semana vamos a tener una reunión con el consejero de Educación. Vamos a tratar de estos temas. Ya lo verá en la prensa. Nada más que eso, tanto trabajo cuesta... Fernando, ninguno. Entonces, que por lo menos estemos enterados de lo que pasa en esta población. Que no tengamos que leerlo en el periódico o en las noticias. Venga, sí. Es un ruego. Habrá más fluidez. Es un ruego. Más fluidez. Y con esto termino. Correcto. Don Pablo, que me usted quiera. Ah, pero... Bueno, mi primera pregunta, la pena. Mira, el día 28, el día de las lluvias torrenciales, bueno, pues, ciertas partes de la barrera de origen de Loro se anegaron. Bueno, se llevó un cabezo. Y, bueno, hubo un muro de contención en un trozo de tierra que también se lo llevó. Y, bueno, nosotros hemos estado... No somos técnicos, pero hemos estado con los vecinos, viendo cuál ha sido la problemática. El tema que se lleva un cabezo es que si vuelvan a ver lluvias torrenciales, llegará el momento que el cabezo se quede en las casas y en tierra debajo. Entonces, de aquí, pues, quisiera sacar un compromiso de ir a visitar aquello con un técnico. Si puede ser, nosotros quisieramos ir con ese técnico para explicarles lo que nos han explicado el vecino, porque hay cuatro sitios. Hay cuatro sitios que, acondicionando la manera de llevar el agua a donde haya que llevarla, se solucionará el problema el día de mañana. Entonces, el compromiso que quiero sacar es que me llame, me diga, tal día en tal lado con el técnico, vamos a verlo. Sí, sin problema. De todas maneras, ya están subiendo los técnicos a ver gente que ha presentado problemas del agua torrencial es allí en la barriada, por motivo de la biblioteca torrencial, en la barriada Virgen del Orden. Ya están subiendo a verlo, pero si tú quieres, la semana que viene, cogemos otra vez y volvemos a subir, o la siguiente, cuando lo estemos todos. Pero que ahora mismo a mí solamente me costan dos cosas de la barriada, no me costan más. Bueno, nosotros nos hemos visto en cuatro sitios donde ha habido el problema de que había un agua en la cuenta y como no se puede desviar, pasa por donde tiene que pasar y ha hecho lo que ha hecho. Sin problema. Entonces, queremos ir nosotros con un técnico, contigo, si puede ser, y verlo. Gracias. Bueno, Gemma, esta pregunta para ti. El mismo día hubo un problema también, salió la Rambla Benito. La Rambla Benito, gracias al proyecto Nudia, se acondicionó un camino donde no la había y, bueno, allí la gente que tenía tierra, pues, sacaron nuevas plantaciones, modernizaron los sistemas de riesgo, etcétera, etcétera. Ahora, como salió la Rambla, pues, no hay camino. Y entonces, pues, los vecinos de allí, pues, no, pues, están haciendo un escrito a la Comisión de Geográfica Segura, como nos ha dicho el técnico de este ayuntamiento. También lo tenemos aquí, pues, desde aquí pido el apoyo de esta corporación a buscar una solución al problema y que no lo dejemos saco roto. Estamos hablando, pues, gente que ha invertido en una plantación nueva y que se apoye, que se apoye la iniciativa con los vecinos, que está bastante afectado. Nada más que eso, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues, tiene mi apoyo. Como te lo digo, con otro lío técnico, pues, le da pilla libre. Muy bien. Bueno, los maceteros que habían antiguamente en la plaza vieja van a volver a su antigua ubicación. No sé a quién pregunta esto. Los maceteros que habían... ¿Dónde están los maceteros? Allá, a mí. ¿Qué? ¿Tú quieres uno para tu puerta de tu piso? No importa. Aunque no habéis trabajado el 2º, no habéis acampado los maceteros. Y los maceteros están, lo que faltan, están en el 2º, ¿vale? Pero el 10º, pendiente de buscar un sitio a donde... A la plaza vieja, no se van a poner. ¿En el principio? No. Vale, pero bueno, es una lástima que son nuevos, son bonitos, que no se pudran allí donde estén. Sí, sí, sí. Bueno, pues si no se van a poner, propondremos sitios donde ponerlo, si viene bien. Digo que, desde el principio, si no tienes algún sitio, te me voy a ir perfecto. De acuerdo. Aprochando a que estoy contigo, Jesús, bueno, la limpieza del pueblo en las fiestas, bueno, pues no fue la más deseada. No es porque los obreros no quisieran, sino porque aquí se tomó la determinación de que, claro, no hay dinero, pues no se pagan horas extras, no se puede cumplir con la limpieza de este pueblo. Lo digo porque, hombre, deja mucho que desear cómo dejamos el parque el domingo después de la colonización de la reina. Medio parque estaba limpio, porque hay un compromiso con el que tiene el bar del parque, de tenerlo limpio, y Medio parque, que era el compromiso de este ayuntamiento, no estaba limpio. Pues no pagó una hora extra o porque no se tiene, etcétera, etcétera. Bueno, no sé cuál es la solución, pero bueno, yo pienso que siempre habrá, habrán voluntarios que, dejándole la hora extra a la derecha, hubiesen trabajado, no lo sé, no lo sé. Yo sé que hubo una manera de hacer lo que se propuso y se tiró para atrás. Quiero decir que si no se puede pagar la hora extra, si no se puede deber a la gente la hora extra, bueno, pues en el convenio del que tiene el otro bar del parque, que entre que limpie la otra parte del parque, Medio parque uno, Medio parque el otro. Tenerlo en cuenta para el año que viene, si no se puede, si no lo puede, no puede cumplir el ayuntamiento. Quedamos muy mal cuando Medio parque estaba limpio, porque habían cumplido un compromiso y el otro Medio parque no. Bueno, vamos a ver la semana siguiente de la fiesta, el martes, el miércoles, creo recordar, Javi y yo y algún operario nos sentamos para ver los problemas de colaboración que habíamos tenido y los problemas del estilo del que tú estás comentando, ¿no? con qué intencionalidad de mejorar en el próximo año, ¿no?, los servicios ciudadanos y las fiestas, y uno de ellos era el tema de la limpieza, ¿no? El tema de la limpieza de ese día en concreto, hombre, si te digo que fue... Sí, pero Pablo, además que fue a nivel de confusión de los propios... Es decir, no quiero echar a nadie, es la culpa, pero que vamos, hubo una confusión ahí y la cuestión que por uno o por otro se quedó en Medio Parque sin limpieza, pero en ese aspecto recojo el ruego y que sepas que, bueno, hemos visto los problemas operativos respecto, por ejemplo, al tema de limpieza, y esperamos el año que viene, pues, solucionarlo o por lo menos mejorarlo. De acuerdo. Bueno, ¿para qué se va a utilizar el antiguo centro ocupacional, o sea, el antiguo matadero? No sé a quién pregunta esto. Bueno, nosotros tenemos una idea. Aprovechando que este fin se nos atendemos las de las asociaciones, hay muchas asociaciones que sabéis que piden locales. No sé si se podrían ubicar allí. Desde Juventud a mí te digo que sabes que hay gente, que hay grupicos en el pueblo que ensaya, yo no digo que hayan siete sitios, pero un sitio para todos, que se vayan organizando, etcétera, etcétera, ¿sabéis? No se hagan más sitios, no se molesta mucho con un horario, se podría tener en cuenta una de las habitaciones del antiguo matadero, para eso. Y nada, también aprovechar para decir que nos parece muy bien que se haya cambiado del centro ocupacional a los antiguos, donde estaban servicios sociales, y servicios sociales se han subido encima, nos parece muy bien. Ha sido un acierto. Que lo tengáis en cuenta, vale, Tomi, y a quien corresponda. Hay asociaciones del pueblo, de que necesitan sitio, pues, oye, si eso se va a cerrar, pues vamos a ver si podemos ubicar allí a la gente. Se sube otra pregunta. Mira, ¿a cuántas personas se ha denunciado en Avará por no recoger los crementos del perro? ¿Ha habido alguna denuncia? ¿Alguna policía ha denunciado a alguien? Eso de alguna vez ya te tendría que decir en el próximo pleno. Vale, de acuerdo, pero tú... Vale, es que lo digo porque, claro, es que me hace una pregunta... No, no, ya, 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 bueno, tengo que decirlo de alguna manera. Lo digo, pero mira, bueno, espérate que me acaban de pasar un papel. Me cojo su lado. ¿Aquí la nota? Bueno, perdona, yo te he ido a contestar respecto al tema de las cacas de los perros, ¿no? Que, por cierto, yo hace poco he estado en una zona turística y había allí el mismo problema que aquí. Y te puedo asegurar que, bueno, de verdad es el mismo problema. ¿Eh? Del tema de la limpieza. No lo justifico, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay una normativa. Sí, sí, y esa normativa... Yo no digo que hay una persecución, pero sí que es verdad que está... Bueno, el que limpia el polo no recoge las mierdas hasta que no están secas. Y para eso pasa unos cuantos días. ¿De acuerdo? Entonces está el polo infectado y con el tubo ya te para la gente y te lo dice, mira, y mira. Entonces, yo no digo que haya una persecución de la policía a los que tienen perros, pero, hostia, un poco de concienciación. Oye, a lo mejor cuando se demulta uno más. Pablo, estoy de acuerdo contigo. De todas formas, la concejala de Sanidad te puede contestar. De acuerdo, Mirá. la verdad es que hace... Esta semana le hice a la policía un recordatorio de oficio para que cumpliera... O sea, que su obligación era hacer cumplir la ordenanza de convivencia ciudadana que recoge y otras cosas el tema de las cacas de los perros, de todo eso. O sea, que están avisados. Sí, pero hasta ya de hoy no conocemos una multa, ¿verdad? Multa, como te dice Jesús. Bueno, pues nada, desde aquí pedimos concienciación que ya nos vale. Y bueno, Pilar, yo contigo, si en Abaná hay un perro abandonado, ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué protocolo se sigue? Si se encuentra... Es una empresa que se encarga de... Se avisa, se avisa a la policía o a nosotros mismos a Servicio de Medio Ambiente o a Sanidad y una empresa es el que la recoge. El que lo recoge. Y después lo ejecutan. Los matan. Y la policía no va, no es cierto que vaya la policía. Que los matan. Nosotros avisamos a una empresa y tenemos facturas de recogida de perros y luego los matan. ¿Cómo quieres que lo sepa? Yo no creo. Se lo llevarán a una perrera. vamos a una cosa, vamos a una cosa. Ayuntamiento tiene la obligación de tener este servicio. Federico, si lo tenemos. La obligación de tener este servicio. Federico, no, un servicio de recogida de perros. que lo tenemos Pablo, lo tenemos. Bueno, pero ya, pero es que no se está siguiendo el protocolo. El protocolo, escúchame, nosotros sabemos que se ha cogido el perro y se ha llevado a un veterinario o una veterinaria y ahí le han dejado el problema. Ese no es el problema. Eso sí no es. Bueno, pues a nosotros nos consta que ha pasado así. Por supuesto que no es el problema. El protocolo, el protocolo, el protocolo, si ve un coche que atropella a un perro, coge la matrícula y a lo mejor tiene seguro para que lleve para adelante la operación del perro, pero no puede ser dejarle el problema a una veterinaria e irte. Entonces, quiero que... pero te está refiriendo a un particular que ha recogido a un perro. No, no, me estoy refiriendo a la policía local. Ah, bueno, a la policía local, pues habrá que avisar que siga el protocolo. Pues no, entonces lo que yo quiero es que recordéis cuál es el protocolo a seguir. Oye, si hay un perro, no le dejáis el problema a un veterinario que tenéis que llamar a tal sitio y tal sitio ya cubra por hacer este servicio en la hora. Y es más, te pediría que se hiciera un seguimiento a la empresa que lo hace. Ahora mismo ha dicho Federico que matan los perros, tampoco eso. Se paga porque no matan los perros, se paga para que los salven y los tengan. Pues sí, es cierto que eso yo me voy a enterar. Bueno, algún seguimiento, por favor. En toda instancia es que los maten después, eso sí que no lo puedo saber. Y no, ha un seguimiento y nos informa, ¿vale? Vale, vale. Bueno, y nada, por lo último va a ser la última pregunta va a ser también a ti y a toda la corporación, Jesús. Bueno, esta fiesta, bueno, nosotros creemos que hizo falta un refuerzo en el servicio de urgencias. Me explico. La noche de, el día de las desfiles huertanos, luego el desfile huertano fue al parque, luego el venas, tres cuartos del pueblo estaba allí, pasó lo que pasó en una pedaña de hora y nos encontramos que, que, que el servicio de urgencias no había nadie. O sea, menos más que no pasó nada. Quiero decirte que, 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 que intoxicaciones etílicas o lo que toque, si te vas no hay nadie. Dime. Bueno, pues se fueron a rellano y no había nadie. Entonces, lo que yo pido de aquí es que, por lo menos, los dos fines de semana de la fiesta, si no todas las fiestas, que haya un refuerzo. O sea, que... de semana, si me parece de los días, ¿verdad? Vale. Estamos hablando que no pasó nada. Bueno, siempre está el 112, pero no, hay cosas urgentes que, bueno, que salimos en todos los periódicos de España, ¿eh? Era el día de la metodología de la fiesta etílica y etcétera, etcétera. ¿No cuesta ningún trabajo? No, 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 no. Bueno, sí, Jesús apunta a eso, en lo que has dicho que ha hecho con Javi una lista para el año que viene, para el año que viene hace falta un refuerzo en el servicio de urgencias. Los días claves. A lo mejor tiene semanas no hay nada. ¿Qué son los días claves? Por lo menos los días claves. Bueno, yo ya he terminado. Un segundo, una cosa nada más. Es para terminar, si llevamos ya cinco horas, pues un minuto más no pasa nada, ¿no? Vamos a ver, yo quiero decir, bueno, primero quiero felicitar a la Guardia Civil por el Día de la Hispanidad, que nosotros estamos, nos gusta celebrar el Día de la Hispanidad también. Pero por otra parte, quiero presentar una queja formal, porque no se nos invitó por parte de este equipo de gobierno. Nosotros no estuvimos en sus actos y nos hubiese gustado mucho asistir a ese acto, pero no se nos invitó. Quizá estaban utilizando el protocolo que pedí el día 5, de junio del año pasado que todavía no se me ha dado. Devuélveme el protocolo que me dé el protocolo y así me puedo enterar. Hombre, yo te pedí a ti un protocolo el día 5 de junio del 2011, que tú me dijiste que había un protocolo para ciertos actos. No, 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 un protocolo fue la palabra exacta que dijiste. Sí, un protocolo. Un protocolo para actos. Bueno, no vamos a entrar a eso, pero me dijiste un protocolo y lo pedí el día 5 de junio del 2011. Entonces, que a lo mejor estaba ahí utilizando el protocolo, pues si es así que por favor que me lo dé y que yo lo conozca. Pero en ese caso no, en ese caso como un acto de la Guardia Civil como bien has dicho es la propia Guardia Civil quien invita a las personas que quieran que asistan a... que la Guardia Civil no tenía que operar en los socialistas. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Que a lo mejor dejaron la invitación en algún sitio y ahora dicen no, 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 no. No te cueles tú. La Guardia Civil invita a la corporación y la corporación desde aquí es la que tiene que invitar a los demás. Yo te digo una cosa. Es de aquí. Es de aquí. Yo te digo una cosa también. Yo la nuestra tampoco la he visto. Es de ahí. Que no he visto la... La corporación somos todos. Ah, no mandaron la invitación. ¿Vale? Claro. La Guardia Civil invitaría a la corporación. Somos todos. ¿Y si yo no me entero? Porque yo me vivo feliz. Nada más. Que no se vuelva a repetir. Bien, pues nada. Ah, no, es fermo. Sí, va a pila y tenemos para a pila me parece. Bueno, se levanta la sesión que pasé buena noche. A ver, ¿cómo...? ¿Qué pasa? ¿Se le ha caído?